Bueno, Milet me encanta, la de Perú Me encanta también Martú Morales, la que bochó a Salwe Me cayó bien Después Coty y el Connie, todo mal El conejo ya anda revoloteando por Juli Castro Y está bien Avísenle a Momi Yardina, que ya está por ahí Acá está la diosa de Fernanda Sosa, ¿ok? Con sus Swarovskis